La Inmaculada Concepción La Inmaculada Concepción Decir cosas bonitas de la Virgen María, incluso pedir la intercesión de la Virgen María, rezarle a la Virgen María y no darnos cuenta de lo importante que es esta fiesta para tu vida y para mi vida. De lo importante que es la palabra que hoy se ha proclamado en esta Eucaristía para tu fe y para mi fe. Y es que ciertamente es muy importante, porque hoy miramos el misterio, el núcleo, el centro de la fe cristiana. La Iglesia nos enseña a través de la Escritura que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Hemos sido creados por amor, hemos sido creados para amar, hemos sido creados para ser amados, hemos sido creados para estar con Dios, para disfrutar de la presencia y de la relación con Dios, que es la plenitud de nuestra vida, es lo máximo que podemos alcanzar. Sin embargo, a través de la Escritura en el libro de Génesis se nos muestra una realidad y es que el ser humano desde el principio, en el uso de su libertad, se ha separado de Dios. A través de la desobediencia, a través de la desconfianza del amor de Dios, ha permitido que apareciera una ruptura de esta relación del hombre con Dios, de esta relación del ser humano con Dios. Y esta ruptura de la relación con Dios que explica el libro de Génesis a través del relato de Adán y Eva, de la conversación de la serpiente con Eva, del comer este fruto, etc. Lo que está explicando es esta realidad, que el ser humano que ha sido creado, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, hemos querido ser como Dios sin contar con Él. Y esto ha tenido unas consecuencias y es que al desconectarnos de la fuente del amor, de la fuente de la verdad, de la fuente de la vida que es Dios mismo, porque el ser humano no se da la vida a sí mismo, sino que la recibe como un regalo, como un don, ha aparecido en nuestra vida un montón de desajustes. Esta ruptura con Dios nos ha provocado una ruptura interior, una vergüenza de nosotros mismos, nos ha provocado una ruptura con los demás, en una relación de desconfianza, de peligro. Estamos siempre atentos a que no nos hagan daño. Nos ha colocado en una relación de ruptura también con la creación. Todo esto va expresándose en el libro del Génesis. Pero mirad, lo que hoy escuchamos ya en la primera lectura, esta lectura que aquellos que a lo mejor durante muchos años habéis vivido la misa sabatina, sábado tras sábado, en la iglesia de Santa María, y que la habéis escuchado tantas mañanas y tantas veces, nos está diciendo algo muy importante. Esta lectura que hemos escuchado se llama El primer Evangelio. Entonces, dirán, ¿pero el primer Evangelio no era San Mateo? Pues mira, la palabra Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, un anuncio de una victoria. Y lo que hemos escuchado al final de la primera lectura es este primer Evangelio. El Señor Dios dijo a la serpiente. La serpiente es el llamado Diablo Satanás, el seductor del mundo entero. El gran dragón, tiene muchos nombres en la Biblia. La mujer, Dios dijo al maligno, establezco, por haber hecho esto, maldita tú. Te arrastrarás, comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la llenas en el talón. Sabéis que para matar a una serpiente hay que darle en la cabeza, ¿verdad? Si no, no se mata. Ya sabes, si te encuentras alguna vez una por ahí, por las casitas o algo, bastonal cap o res. Pues hoy lo que dice esta primera lectura, para ti y para mí, es que Dios ha proclamado que el mal en el mundo, en la humanidad y en tu vida, tiene los días contados. Que va a haber una victoria del bien, una victoria del amor sobre el mal. Y una victoria definitiva. Lo que celebramos hoy en la Virgen María, es que Dios ha cumplido su promesa y la ha cumplido en Jesús. Porque desde aquella separación del hombre con Dios, en el primer pecado, todos venimos a este mundo, marcados con lo que llamamos el pecado original. Habéis escuchado esto, ¿verdad? ¿Alguna vez? El pecado original es esta carga de culpa y esta inclinación al mal, con la que nacemos ya y venimos a este mundo. Y que tiene una consecuencia sobre nosotros, que es lo que dice San Pablo. Que nuestra inteligencia para distinguir el bien y el mal está distorsionada. Y que nuestra capacidad de querer el bien y el mal y elegirlo, está distorsionada. Y entonces, estamos condenados de por vida al pecado, a la esclavitud del pecado, a buscar el amor, a buscar la felicidad fuera de Dios, destruyéndonos y destruyendo lo que tocamos. Esta es la experiencia de la humanidad. Que deseando el bien y queriendo el bien, porque estamos bien hechos, nos pasamos la vida de tropiezo en tropiezo. De caída en caída. Y que haciendo, poniendo todos los buenos deseos, haciendo todas las buenas reflexiones, educando todo lo que queramos, haciendo todas las buenas leyes que se nos puedan imaginar, sin embargo, crece entre nosotros la enemistad, crece entre nosotros el odio, crece entre nosotros la desesperanza. Crece entre nosotros la fealdad que engendra el pecado. Y que todo ser humano experimenta en su corazón lo que se llama la muerte óntica, la muerte del ser. Todos experimentamos, en el fondo de nuestro ser, este vacío que no llena nada ni nadie. Y que intentamos tapar con cientos y miles de cosas. Cada uno que le ponga nombre. Pero si escarbamos un poquito, en nuestra vida y en nuestro corazón, nos damos cuenta que hay realmente en nosotros un sufrimiento profundo, un sentimiento tantas veces de soledad, un vacío, una tristeza que en el fondo nada tapa, que sí que hay como flashes de vida, de esperanza, de alegría. Pero en la vida y en el corazón de los hombres pasa esto. ¿Por qué hay una sed de algo que nada de este mundo puede saciar? Pues bien, lo que celebramos hoy es que hay alguien que sí que la puede saciar. Y que la obra que Dios ha hecho en María, que ha sido, desde el instante de su concepción, preservarla del pecado original, es decir, hacer que este mal que habita en la humanidad no tenga ningún efecto sobre ella, por la misión que le había encomendado, que lo que ha hecho Dios en ella, desde el instante de su concepción, quiere hacerlo contigo a lo largo de tu vida. Es decir, que Dios quiere que tú también estés lleno de gracia, lleno del Espíritu Santo, lleno de su amor, lleno de su fortaleza, lleno de su gozo, lleno de su paz, que vivas con Él. Quiere que tú seas santo. Y con la muerte y resurrección de Jesucristo, el mal ha perdido su fuerza. Y todo aquel que se une a Jesús, todo aquel que vive con Jesús por su bautismo y por vivir conforme a su bautismo, vive ya de un modo distinto. Realmente experimenta esta victoria sobre el pecado y sobre el mal. Realmente se abren las puertas del cielo. Y puede vivir de un modo completamente distinto, puede vivir en el amor. Lo que hoy se nos anuncia es que realmente sí que hay una respuesta para esta sed que hay en tu corazón de plenitud, esta sed de vida, esta sed de vida eterna, que tú y yo hemos sido creados para ser santos, para vivir en el cielo, no sólo después de nuestra muerte, sino para empezar a vivirlo ya en esta tierra. Por eso, mirad, las palabras que el ángel dirige hoy a la mujer, que el ángel dirige hoy a María, que el ángel dirige hoy a la Virgen, te las dirige también a ti. Si has desconectado, te pido que vuelvas a reconectar por un momento. Porque hoy Dios, a través del ángel Gabriel y a través de su palabra, te dice a ti, alégrate, alégrate. Dice, oye, ¿se puede mandar la alegría? Bueno, si tienes el motivo que la causes, sí. Alégrate porque el Señor está contigo. Mirad, muchas veces vivimos con una falta de alegría profunda en el corazón. Hacemos las cosas de cada día. Incluso hacemos grandes celebraciones. Muchos hoy haremos, me incluyo, grandes comidas. Bueno, yo no la haré, a mí me la harán, pero... Haremos grandes comidas. Vivimos grandes experiencias. Intentamos satisfacer todas las apetencias que nos tienen. Pero, ¿cuántas veces nos falta la alegría profunda del corazón? A veces por motivos concretos. Porque hay una preocupación grande en nuestra vida. A lo mejor porque hemos experimentado una muerte o una pérdida cercana y tenemos un dolor y una tristeza profunda en el corazón. Pero a veces no sabemos por qué. Si paramos racionalmente, miramos alrededor y dices, lo tengo todo, no me ha pasado nada grave. A veces vivimos nuestro ser cristiano con una pesadez y una tristeza profunda. Con una carga profunda. A veces vivimos muchos matrimonios con una falta de alegría tremenda. Vivimos la relación de padres e hijos y de hijos a padres muchas veces también. Vivimos las cosas del día a día y no le encontramos sabor a las cosas, no le encontramos color, no le encontramos sustancia. Solamente en los pequeños momentos donde desperdicamos un poco de placer o donde desconectamos o donde... Y ya está. Pues Dios hoy te dice, alégrate porque el Señor está contigo, porque no estás solo, porque Él te ha mirado, porque se ha fijado en ti, porque te conoce, porque sabe lo que te preocupa, porque sabe por lo que sufres, porque no ha abandonado a la humanidad. Alégrate. Hay un motivo profundo para la alegría y no es una positive mind, no es una mirada optimista sobre la realidad, un pensamiento positivo, no. Es que Dios quiere entrar dentro de ti y transformar toda tu vida desde tu interior. Es que la solución de tu vida, para que tú puedas vivir feliz, pleno, contento y que seas santo, no son que cambien las circunstancias externas. Es que dejes a Dios entrar en tu corazón y que donde haya oscuridad, Él ponga la luz. Por eso Él mismo te dice, alégrate porque el Señor está contigo. María se quedó un poco fuera de juego y mirad, dice que se turbó grandemente. Y el ángel le dijo esta segunda palabra, no temas, mirad, una cosa que va unida en nuestra vida a la tristeza, a la falta de alegría, a la falta de poder disfrutar de todo lo que Dios nos ha regalado, de nuestra vocación, de nuestra vida, de las cosas buenas, de la fe, de la oración, de todo esto, es el miedo. Tantas veces vivimos atrapados por el miedo, que en el fondo es una especie de desconfianza. Una tentación constante de que si las cosas están mal, seguro que puede ponerse peor. Y si están bien, a veremos cuánto duran. No por nada, sino porque es la experiencia que vivimos cada día. Y el miedo tantas veces aparece en nuestro corazón y en cada uno se manifiesta de una manera. Pero el miedo mantenido nos lleva a la tristeza, nos lleva al cansancio, nos lleva al sinsentido. Por eso la segunda palabra que Dios te dice hoy a través del ángel Gabriel es no temas. No temas. Dios repite a lo largo de la Escritura tantísimas veces esta expresión y de tantos modos, no tengáis miedo. No temas. No temas porque tu vida no es fruto del azar. No temas porque no estás aquí por casualidad. No temas porque yo he pensado en ti antes de crear el mundo. Antes de crear el mundo yo ya te conocía. Es lo que ha dicho la segunda lectura. No temas porque hay una misión para ti. Hay un camino para ti en esta tierra porque no estás solo. No temas porque no va a haber ninguna prueba que supere tus fuerzas, sino que con la prueba que tengas que vivir yo te voy a dar la fuerza para superarla. No temas porque quiero que Jesús nazca dentro de ti, viva dentro de ti, se muestre a través de tus obras, de tus palabras. No temas porque he contado contigo para transformar este mundo. Porque tu vida tiene una dirección y un sentido y una meta. Porque no vas hacia la nada. No temas porque no tienes por qué vivir desorientada, desorientado. No temas. María cuando escucha la misión le pregunta ¿y cómo será esto? Bueno, sí, estas palabras pueden sonar bonitas, son palabras esperanzadoras tal vez para algunos, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Media hora se ha acabado la misa? Esperamos, ¿no? Y yo me vuelvo a mi casa y tengo los mismos problemas, a lo mejor tengo los mismos problemas de ansiedad o de depresión o de relación o de soledad o de indecisión. ¿Cómo será esto? ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, no hay recetas, ¿sabes? Esto de la fe no es que Dios va encasillando a la gente, sino que tiene una relación personal de amor contigo a través de la cual Él es el que va a ir mostrándote cuál es esta misión, cuál es este camino, cómo vivir para Él. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. No temas que no te va a faltar mi ayuda y mi asistencia si tú te abres a mi gracia, si acoges este regalo. Yo te invito a que hoy, junto con María, desde la experiencia de que somos pobres, de que nos tropezamos, de que caemos, de que aunque hemos recibido la gracia de Dios, muchas veces desconfiamos de Él, de que aunque somos hijos de Dios, muchas veces vivimos como si Dios no existiera, como si no tuviéramos un Padre que nos cuidara, que se preocupara y se ocupara de nosotros. Desde esta realidad que vivimos todos, que somos pobrecillos, podamos mirar a María y pedir al Señor el don de la fe, de la fe de que realmente el amor de Dios en nuestra vida es más fuerte que nuestros pecados, de la fe de realmente, de que realmente podemos experimentar que Dios no nos ha abandonado, de la fe en que realmente tenemos un camino, tenemos unos pasos que seguir, tenemos una misión, una vocación, una llamada del Señor en nuestra vida. todos, los viejos también, es que a veces cuando decimos esto de vocación parece que sean los jóvenes para que vean si tiene que ser cura, monja o casarse, no, no, los mayores también seguís teniendo una vocación, Dios os sigue llamando a una misión y cada día necesitamos abrir bien el oído y escuchar al Señor para poder descubrirla y que pidiendo este don de la fe por intercesión de María podamos responder como ella aquí está la esclava del Señor hágase mí según tu palabra yo te invito a que hoy lo digas se lo digas al Señor Señor quiero que se haga en mí lo que tú quieras quiero que se cumpla en mí tu voluntad Señor tú sabes que yo soy muy listo que soy muy lista que tengo muy claro lo que quiero hacer en la vida lo que me gusta y lo que no me gusta lo que me apetece y lo que no me apetece pero yo también me empiezo a dar cuenta que cuando conduzco mi vida sin contar contigo las cosas en el fondo no van tan bien porque aunque me salgan bien experimento como decía antes este vacío que nada llena tengo una sed de amor que no encuentra satisfacción que no encuentra consuelo por eso hoy te digo como María que quiero quedar lleno del Espíritu Santo que quiero que tú limpies el pecado de mi vida que quiero que tú ilumines mis pasos que se hagan mí según tu palabra Ave María Purísima no porque no 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 Gracias.